El primer canto que te puede ayudar es Dios nos convoca de Carmelo Erdozain. Este canto es un canto pascual, sin embargo no lo vamos a remitir solamente a la Pascua. Es un canto también eucarístico, ideal para primeras comuniones. Hay que poner atención, no solamente los niños hacen primeras comuniones, porque a lo mejor siempre queremos buscar que las misas de niños hagan referencia a la niñez, ¿verdad? Si un niño hace la primera comunión, pero este es un canto pascual eucarístico que se adapta muy bien para las misas de primeras comuniones. Chuyito Cantor es un canal didáctico que busca compartir la riqueza musical de la iglesia. Espero que este video te haya sido de utilidad. No olvides reaccionar y compartir, así como dejarme tus comentarios y sobre todo suscribirte.